Once again, once again Causas perdidas, vida que acerca a la muerte Historias de trama en el puente Está en peligro ese diente Siempre carga encima el skill para alimentar ese guiso Los pibes corren muy rápido, pintarán sin silueta en el piso Miratas que lanzan hechizos Deudas se pagan con deudas El director te lanza su guiño Fumando para el alivio A mí no me para, más de doscientas mil barras Más bombas en el culo que un comando y tarra Voy de puto culo pero siempre doy la cara Voy soplado de tara, cada tema pico y pala Cuida tu espalda, la vida está muy mala Hermano no me des más alas, nos veremos en el Bajala El único borracho haciendo ese en toda la sala Bailando sasa, calabit, esquivando balas Hay avistamientos en tu auricular Escucha bien sonidos que bailan al son del mal Humanidad enferma y pobre aun con plata en la cuenta Formas de amar y de medir tu bondad Ponme la otra mejilla, yo te prefiero real Muero por mi familia, por ella capaz de matar Goteo pintura, escupo ruina verbal Grasa del motor, gota el molotov contra el bang Ven secuestrada la parte más pura que habita mi ser La mente se mantiene fría, el bote lo agarraron de día Tentación con alevosía, la sala que ruina reparte ese juez La libertad que respiras es de partida en figura de Chess Puro zagalajo, directo de Andalucía Me cago en todos los muertos, los civiles y la policía Los sueltos real, el soborno, la mercancía De Zs y de M, sin saber lo que hacía Dedos en el pad, writers in the night Amistades más tosidas que estos putos wey Mirar al 6 y darme el doble Saltar la ley, cruzar el límite, como de costumbre Hablaron callejones, realidad de calderones Utiles aguante manos, rebuscando entre cajones Con la prenda, vaso, opciones, hay muchos clones En el parque de siempre, viento pasar aviones ¡Suscríbete al canal!